Gran expectación mediática, Alejandra Rubio ha cumplido 18 años y hoy se celebra aquí en Gabbana un fiestón de órdago que ha querido organizar su mamá Terelo Campos. Hemos visto pasar a mogollón de amigos, celebrity, DJ privado, esta fiesta no se la puede perder nadie. Música Terelo, en algún momento, ¿tú te has pensado bien lo que está pasando esta noche? Por favor, sí. ¿Os ha superado a todas las campos tu hija? Bueno, no, no, no tengo nada. La hemos visto un poco agobiada. Sí, es que se ha asustado. Estaba asustada. Sí, porque es que no podía ir ni entrar. Terelo, está guapísima, Alejandra. Está guapísima. Alejandra, ¿qué hable? No, es que Alejandra, no, les he dicho que Alejandra no va a hablar, la pobre. Con lo que la debo bailar. Reírse en redes sociales y aquí la pobre se ha agobiado un poco. Sí, sí, porque nunca se ha encontrado. Sí, además se le notaba. ¿No esperabais este...? Que de esta manera no es esto. Se le notaba en los ojos que se estaba poniendo muy nerviosa y que estaba totalmente asustada de lo que estaba ocurriendo. Tú la has venido preparando durante el camino. Pero no sé que podía... Tú también estás un poco alucinada ahora. No, no me arrepiento, ni que estuviera haciéndole yo nada a mi hija, es que a veces que os gusta, ¿sabes? No, no me arrepiento, no le estoy haciendo nada a mi hija. Más que una fiesta es su 18 cumpleaños y tengo, creo que, la deferencia, puesto que trabajo en un medio de comunicación, de atender a todos vosotros. Si eso os parece mal, lo siento profundamente. No, me refería a tenerlo. Tenemos esas cosas que yo creo que te has puesto también como una tienda, pero bueno, lo importante hoy es que la niña se lo pase bien, celebrar con toda la familia. El único objetivo es que ella disfrute de sus 18 años y de sus amigos. Sabemos que va a haber un regalo común. ¿Nos puedes adelantar algo? No sabemos. ¿A qué le has regalado tu alejado? No, yo ya lo dije. Padre, yo le he regalado un viaje. ¿Un viaje? No me preguntéis dónde, cómo. ¿Dónde y cuándo? ¿Y a qué hora? ¿A qué hora sale el avión? ¿Un regalito nos puedes confesar que le hayas regalado? No, cariño, ya sabes que es que yo no digo nunca los míos. Imagínate cómo voy a decir lo de los demás. Tú y tú y tú la madre. Es como que cada uno tiene el hecho de decirlo si quiere, ¿sabes? ¿Cómo es Alejandro? Pues una niña estupenda. ¿Y qué crees que tiene más carácter? ¿Del clan Campos, por decirlo así, o Rubio? Yo creo que ella tiene su personalidad. Su propia personalidad, que yo creo que es lo importante en la vida, ¿sabes? Y hola, Aurelio. ¿Te esperabas toda esa expectación y todo el riff y rap que se ha montado? Yo pensaba que sabía que había interés, pero es que yo creo que había demasiado jaleo, ¿sabes? ¿Qué valoración haces? Y lo único que siento es que ella se haya... Se ha asustado. Sí, estaba asustado. ¿Qué valoración haces ahora de verla? Porque yo he flipado un poco cuando he visto a Alejandra. Es que estaba como triste. ¿Qué crees que ha pasado? No, 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 que se ha asustado nada más. Si no hubiera habido ese jaleo... Mira, si hubiera estado como estáis ahora mismo, hubiera estado estupenda. Oye, pues convencela de que salga. Oye, pues convencela de que salga. Si no hubiera estado forma de que salga. Ahora mismo, de verdad, que ella hubiera estado... Lo que pasa es que, claro, ha sido como un terremoto. Terelu. Estábamos todos pendientes de saber si la podíamos desivistar. Eso lo habló contigo, a ver si ella quería hablar. No, 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 no. Quería hablar. Gracias por estar aquí. Pero incluso María Teresa también la hemos visto un poco agobiada. Pues porque ha visto que la niña se ha puesto nerviosa. ¿Y ella no quiere dar declaraciones? ¿No va a querer dar declaraciones ni ahora ni por eso? Es que no. ¿Tendremos la tarta en Erelux? Ella tiene claro... Tendréis la imagen de la tarta, tendréis la fotografía de la tarta, pero... Ella tiene claro que se quiere dedicar, desde luego, a todo menos a esto. Que no quiere decir vosotros pasos. Escúchame, ella se dedicará a lo que... Sí, claro. Ella va a estudiar diseño, diseño de moda, y comentará todo lo que pueda en su carrera, dirigido a su carrera, ¿entiendes? Pero ella nunca me ha necesitado. Estás ya más tranquila. Si quiera trabajar en un programa de televisión, no sería nada malo puesto que yo trabajo. Sí, Terelu, ¿te hubiese gustado que tus compañeras estuvieran aquí apoyándote? No, yo cada uno creo que hace lo que quiere y cuando quiere y como quiere. Yo he invitado a quien tenía que invitar y cada uno tiene sus razones y todas son absolutamente respetables. Oye, Terelu... Terelu, dices que quiere estudiar moda, ¿no la ves con una sección en Cazamariposas? ¿Y se atuvo la suya? Ah, tú la quieres a tu lado. Sí, yo lo sé. ¿Se lo vas a preguntar? Creo que no. El cumplir 18 años para cualquier madre es una alegría. Yo no sé si estos días tú has visto todo esto un poco ensombrecido por presión de las críticas que habéis recibido. ¿Cómo las has...? Escucha, yo estoy acostumbrada a las críticas. A mí me hace mucha gracia cuando dicen que no aceptamos las críticas. Pero supongo que las que te duelen son las que le afectan a tu vida. Y además, cuando afectan a tu hija no las permiten y contestas. Pero sobre todo por una razón, porque es que creo que no la conocéis, entonces es difícil criticar a una niña de 18 años, que es una niña de 18 años, que no conocéis, que la vais a criticar. A mí me llama atención lo de las fiestas que da ella con sus amigos por la noche. ¿No crees que realmente, como nos ha pasado a todos, hay cosas que los padres no deben conocer nunca? Yo no soy... Yo soy su madre, que soy su amiga hasta un límite, porque además soy su madre, entonces yo no creo en eso de... yo soy la mejor amiga de mi hija. A mí... ¿Tú a tu madre se lo contabas todo? ¿Qué dices? No, pero ni de coña como tú. No se lo cuento ni ahora. Viendo todo esto y al final todo lo que ha surgido arriba de esa portada, ¿te arrepientes de haber hecho esa portada? No, ya lo he dicho, acabo de haber dicho, llevo todas las semanas diciendo. No me arrepiento, no le he hecho nada malo, no le he hecho nada malo. Trabajamos en esto. ¿Queréis que nadie dé ninguna palabra a ti? O sea, que la volverías a hacer. Eso, nos dedicamos a otra cosa. ¿Lo volverías a hacer? Mariposa. Oye, Terelu, mira, vemos que Alejandra cuelga muchas cosas en Instagram. ¿Tú has dicho en algún momento? Cuidado con todo lo que cuelgas, lo estás como regalando, que es una cosa pública. Si le diga ya a mi hija en la intimidad se va a quedar ahí, ¿sabes? Pero sí que le has dado consejos de todo lo que... Yo lo que le diga a mi hija en la intimidad se va a quedar ahí. ¿Te molesta? Lo que le diga a mi hija en la intimidad se va a quedar ahí. No, no, perdón, no me has escuchado, Terelu. Sí, sí, eso no voy a contestar nada más. No, no es que cuáles consejos le has dado. Entiéndalo. Todas las madres damos consejos desde que se levanta hasta que se acuesta. Las todas las madres, algunas somos más coñazos que otras. Pero supongo que Terelu le ves feliz con Álvaro, ¿no? Terelu, ¿te molestan las comparaciones que hemos escuchado de que es como Chabelita por lo del trono, que al final es mentira, pero ¿te molestan esas comparaciones? Te molesta que se intenta insultar a una niña, sea la mía o la B, quien sea. ¿Cómo eres como suegra? ¿Qué? ¿Te lo has planteado todavía? Bueno, pásatelo muy bien, Terelu. Me gustaría entrar para saber... Gracias, está bien y tranquila. Terelu, felicidades, disfruta. Gracias a todos.